¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy les traigo un súper video porque visitamos otra de las joyerías de Yahweh y les voy a mostrar todas las novedades que tienen ahí. Aparte les doy como un recorrido, así que si te interesa saber todo esto te invito a que te quedes viendo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, acabo de llegar aquí a la joyería de Yahweh que está en Plaza Central de la Belleza porque les acaban de llegar nuevos modelos de accesorios súper bonitos, pero aparte ahorita tienen como muchas promociones en lo que es arete, en lo que es collar y miren, por ahí les voy a mostrar un poco de las promociones. Dice que compres cuatro juegos de oro nominado y te lleva cinco y pues tienen el envío sin costo. Eso es algo que ustedes me han estado pidiendo mucho y bueno, aquí la verdad es que los accesorios que me he estado llevando la verdad es que han salido bastante bien. Les voy a mostrar por ahí la tarjetita para que la chequen porque ahorita llegaron nuevos modelos de accesorios para que se lancen por acá. Vean este, súper grande. A mí me encantó este corazón que está por aquí, que está súper bonito. Pero también puedes encontrar accesorios personalizados como las letras que siempre están buscando o como este tipo de accesorios que ven por aquí. Y esta es otra tienda de las que yo les mostré, pero miren, por ahí les voy a mostrar un poco lo que son los aretes. Dice que te puedes llevar aretes dos por setenta pesos y son de veinticuatro filates. Así que bueno, hermosas, pues vamos a comenzar con este nuevo video porque el otro día me di una vuelta a la joyería de Yahweh, pero en esta ocasión fui a visitar su segunda sucursal que la verdad es que es sumamente fácil llegar a esta tienda. Yo quería conocerla y quería ver las cositas que manejan ahí. Están ubicados en calle Guatemala, esquina Correo Mayor, dentro de la Plaza Central de la Belleza, en los locales 18, 19 y 20. Y la verdad es que me traje muchas cositas para que ustedes las vean porque les llegan muchos, muchos artículos de importación. Ahorita tienen demasiadas rebajas por el regreso a clases para que nosotras podamos gastar un poquito menos. Y les voy a platicar rápidamente las rebajas que tengo aquí ya anotadas. Dice que te puedes llevar dos pares de aretes por setenta pesos, lo cual se me hace increíble. Y también puedes encontrar algunas pulseras en tres por doscientos veinte. Ahorita les voy a enseñar algunos modelitos que están increíbles. Entonces miren, estas son las que te puedes llevar tres por doscientos veinte. Mira, quiero que veas el material. Se ve increíble. Es oro florentino. Después tengo también por aquí este otro modelo. Ve lo bonito que está. Después tengo por aquí esta otra. Y por último tengo esta de corazoncitos que está súper bonita. Entonces, como les digo, ahorita tienen muchas rebajas por el regreso a clases. Y también dice que te puedes llevar cinco juegos de acero inoxidable y solamente pagas cuatro. Tienen el treinta y cinco por ciento de descuento en una compra de siete mil pesos, lo cual se me hace increíble. Y algo que me estaban contando es que ahorita puedes hacer como videollamadas. Tú puedes llamarles y hacer videollamada para que escojas las cositas que quieres que te manden. Algo que les quiero platicar también es que el envío nacional es gratis a cualquier parte de la República Mexicana. Es gratis. Y si tú eres de otra parte del mundo, como Estados Unidos o Canadá, el envío tiene un costo, pero también envían a Estados Unidos y Canadá, lo cual me parece perfecto. Pero les cuento que también tienen un catálogo por WhatsApp. Si tú no puedes asistir a la sucursal física, bueno, pues puedes pedirles tu paquete por WhatsApp y puedes ir armando como tu pedido. Te mandan un catálogo y te lo envían. Entonces, bueno, ya les mostré algunas pulseras. Ahorita les quiero mostrar estas otras, que estas tienen un costo de $150 pesos ahorita ahí en la tienda. Ve lo bonita que está. Mira, me la voy a poner así para que veas el modelo. Ve que padre está. $150. Ve lo increíble que está. Tengo esta por aquí. Tengo también esta otra que está... ¡Ay! Esta me encantó cuando la vi y dije ahí sí, está bien. Ahí está. Tengo también esta otra por aquí. Ahí está. Y les muestro esta otra. Ahí está. Este modelo también está bien bonito. Y luego tengo por último esta por aquí. Igual, $150. Cada una, obviamente. También les llegaron las letras estas, rainbow, que ahorita hay en muchas joyerías. Estas tienen un costo de $100 pesos. Yo me traje la A porque no había B. Ustedes ya saben que pues yo soy Alejandra Denise. Me voy a hacer por acá tantito para que me enfoque porque no me enfoca bien. Después también tengo esta otra letra. Ve. Ahí. También es la A porque les digo que no tenían la D. Entonces me traje esta. Vean lo bonita que está. Y pues como les digo, tienen demasiadas ofertas ahorita. Tienen muchas promociones. De todas maneras, se las voy a dejar en la cajita de información para que ustedes las chequen porque es sumamente económico. De verdad. Todo lo que ustedes están viendo es oro laminado de 24 kilates. Y otra ventaja que tenemos en esta joyería es que si tú te llevas algunos accesorios para venta y no logras como venderlos o colocarlos, bueno, puedes regresar a la tienda y te cambian tus modelos. Creo que esa es la única tienda que hace este tipo de cosas con las que yo les he mostrado. Pero también les quiero mostrarlo. Por ejemplo, este nuevo, es un nuevo diseño, son letras y traen los aretes. Estas son en color iluminado. Estas son en 150. Con las que gusten empezar a hacer pedido de letras. Ahí tenemos. Ok. ¿Eso fue lo que les llegó nuevo? Nuevo y estas, mira. En la parte de aquí arriba, si puedes ver estas, apreciar estas letras que también son una de las nuevas. Están bien bonitas. Que nos llegaron así. Llegaron pulseras, ven por allá. Vean estas letras chiquitas. Están súper bonitas. Nombres. Y dice que lo que no vendan te lo pueden cambiar. Esa es una ventaja que tienen en esta joyería. Que si posiblemente tú te llevas algunas piezas pero no logras venderlas, bueno, pues puedes venir, las puedes cambiar por algunos otros accesorios. Pero por aquí también están nuestras. que yo me llevé una y me gustó mucho. Vean este sombrero para el 15 de septiembre. Vean, hay aretes muy bonitos. Por acá tenemos un poco de anillo. Esta es una ropa que llevó. Esta la pedían mucho. Es la florentina. Y acaba de llegar. Demasiada en esta. Recuerden que el 15 de septiembre es uno de los que más están vendidos. Platicaba que también me traje este collar que está por aquí, mira. Está súper bonito. Este collar viene con sus aretitos y este collar tiene un costo de 120 pesos. Está bien bonito, miren. Estos son los aretes. Es un collar para fiesta. Está muy, muy, muy padre. Otra cosa que también les quiero mostrar son estos anillos, miren. Ahí tengo uno. Vean lo padre que está este. Y por acá tengo este otro anillo. Ustedes siempre me piden mucho este tipo de joyerías donde pueden encontrar accesorios para vender que sean a un precio pues muy económico. Los anillos tienen un precio cada uno de 60 pesos. Cada anillo te lo vas a poder llevar por 60 pesos, lo cual me parece increíble. Miren lo bonito que está. Este me gusta mucho. Entonces, si tú estás buscando hacer tu negocio, bueno, pues puedes acudir con mis amigos de Yahweh porque tienen varias sucursales, de hecho. Después te quiero mostrar este que le llaman corbatero, pero para mí es como un collar, mera. Este tiene un costo de 150 pesos, pero lo que más me gustó de este son los aretitos que trae. Mira qué bonitos están. Ahí está. 150. La verdad es que se me hace increíblemente bien. También tienen arracadas de estas, igual de oro laminado. Estas arracadas tienen un costo de 35 pesos. Vienen así, mira. Tengo esta. Luego también tengo estas pequeñitas, que ustedes saben que yo soy fan de estas pequeñitas, igual. Después también les llegaron estos aretes de cruz, que están bien increíbles. Estos vienen así. Estos aretes de cruz o arracada de cruz tienen un costo de 60 pesos cada uno, viene así. También me traje estas arracadas, que estas también están bien gruesas, mira. Ahí está. Estas arracadas tienen un costo de 70 pesos, lo cual la verdad es que se me hace increíble. Y también me traje estas, que son bien pequeñitas, pero estas me gustaron porque se me hacen como bien punk. Tienen como estoperoles chiquititos. Estas arracaditas tienen un costo de 70 pesos también. Son súper pequeñitas. Y me traje también estos collarcitos, pero estos son de bisutería, mira. Son tres collares. De hecho, yo los vi montados juntos, pero ya me di cuenta que se vendían por separado. Mira. Son estos tres, mira. Están bien bonitos. Y estos collarcitos tienen un costo de... Déjenme buscarlo. Este collar tiene un costo de 40 pesos. Mira. Está súper cool. Este viene así. Y... ¿Qué más me traje de aquí? Ah, me traje también estos broquelitos, que estos también me gustaron mucho. Cada uno tiene un precio de 20 pesos. Me traje estos chicharos, mira. Los grandes. Luego me traje estos, que son los medianos. No es cierto. No. Luego me traje estos, que estos son los medianos. Mira. Y, por último, me traje estos, que son los pequeñitos. Estos vienen así. Están súper, súper bonitos. Cada uno 20 pesos. Y me parece que es lo único que me traje de esta joyería. Porque la verdad es que siempre les llegan modelos bien bonitos. También llegaron estas pulseras, que también están súper bonitas. Ahorita están muy de moda este tipo de pulseras. Pero ve lo bonitas que están. Y recuerden que cada que ustedes van les dan una tarjetita como esta, donde viene la dirección. Pero aparte, vienen todos los descuentos, mira, de la joyería. Te das en un 5, un 10, un 15, un 20, 25, 30, hasta 35% de descuento. Y ahorita está mucho lo de que si tú compras 7 mil pesos en mercancía, ellos te hacen descuento. Y aparte, el envío es gratis. Lo cual me parece perfecto. Porque yo sé que muchos de ustedes son de otra parte de la república. Y siempre están buscando este tipo de tiendas. Porque a lo mejor no se pueden trasladar como a la Ciudad de México. Y quieren que les envíen las cosas. Entonces, honestamente, a mí se me hace increíble que ya puedas hacer todo como por videollamada. Y vayas escogiendo cuáles son los modelos que necesitas para armar tu paquete. Pero también, si no puedes hacer videollamada, puedes hacerlo por WhatsApp. Puedes hacer tu paquete y te mandan también un catálogo. Eso también me parece increíble. Entonces, las invito a que se den una vuelta a esta tienda. Y chequen todas las cosas que tienen. Porque les llega mercancía muy, muy, muy seguido. Y yo la verdad es que yo ya he utilizado algunas cositas. De hecho, miren, les quiero mostrar mi pulsera esta. Ay, que la traigo al revés. A ver, espérame. Esta pulsera que fue la que compré la vez pasada en mi primer video que les subí. Que si ustedes no lo han visto, se los voy a dejar como sugerido. Miren, es esta de letras. Y puedes armar tu nombre. Yo le puse Denise. De hecho, les hice una historia de ustedes. Me estuvieron preguntando mucho de dónde era esta pulsera. Bueno, pues esta pulsera es de ahí de Joyería Yahweh. Y ve lo cool. A mí me encantan mucho las cosas que puedes personalizar. Porque siento que le das como tu toque, tu esencia. Entonces, recuerden que les voy a dejar el teléfono. Así como el correo de contacto. Y pueden contactar con la señora Adelaida. Tienen varios locales. Este, como les digo, está ahí en calle Guatemala. Ahí en Correo Mayor, dentro de la Plaza Central de la Belleza. La verdad es que es bien fácil llegar a esta plaza. Porque está sobre Correo Mayor. Está casi, casi en contra esquina de El Señor de los Zapatos. Así que, si ustedes ya saben dónde está. Bueno, pues nada más métanse como a la tiendita. Y van a encontrar todas estas cosas tan bonitas a un excelente precio. Hermosas, pues esto sería todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. Porque siempre ustedes me están pidiendo tiendas de Joyería, de Bisutería, de Acero, de Oro Laminado. Así que esta es una opción más. Y lo mejor es que está sumamente económica. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. No olvides también de suscribirte al canal y activar mis notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Nos vemos pronto. Adiós.